Me porto mal, pero sé que me quieres solo a mí No hay nadie más que te haga el amor como yo a ti Tú sabes bien que a otro no le entregas tu querer Y que también fue el hombre que te hizo una mujer Yo soy tu hombre y como yo no hay El que en la cama a ti mi nena te hizo soñar Tu número uno como yo ninguno Quien con caricias te hizo sudar, gemir, venir Otro como yo no vas a conseguir Como lo hago yo, como lo hago yo Otro mi nena no vas a encontrar Como lo hago yo, como lo hago yo Ay nena tú me quieres solo a mí Y solo tú me tienes para ti Yo soy hombre muy recto aunque tengo defectos Yo vivo enamorado solo de ti Ay nena tú me quieres solo a mí Y solo tú me tienes para ti Yo soy hombre muy recto aunque tengo defectos Yo vivo enamorado solo de ti El que come callado come dos veces De mi lado no te vas aunque me reces Otro no te amará como mereces Soy pobre pero a mí tú me enriqueces Me porto mal pero sé que me quieres solo a mí No hay nadie más que te haga el amor como yo a ti Tú sabes bien que a otro no le entregas tu querer Y que también fue el hombre que te hizo una mujer A toda hora sexo y pasión En la cama, en la sala, en la cocina yo te doy Tu número uno como yo ninguno Quien con caricias te hizo sudar, gemir, venir Otro como yo no vas a conseguir Como lo hago yo, como lo hago yo Otro minera no vas a encontrar Como lo hago yo, como lo hago yo Como lo hago yo, como lo hago yo Otro minera no vas a encontrar Como lo hago yo, como lo hago yo Ay nardite no sé como yo Porque en tu vida solo existo yo Tu número uno como yo ninguno Quien te vuelve loca haciendo el amor Ay nena tu me quieres solo a mi Y solo tu me tienes para ti Tu número uno como yo ninguno Sabes que en tu vida soy el mejor El que come callao come dos veces De mi lado no te vas aunque me reces Otro no te amara como mereces Soy pobre pero a mi tu me enriqueces José Troian Nadie lo hace como yo